A continuación, Panorama. Clasificación B. Bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos, Canal 29, UHF presenta Panorama. Política interna y asuntos internacionales abordados por especialistas, jefes de misiones diplomáticas, organismos internacionales y expertos en temas de la comunicación política nacional e internacional. Con la conducción del Dr. Edgar Jaramillo. Queremos darles la más cordial bienvenida a dos médicos que acaban de establecer un hito histórico en la medicina ecuatoriana. Como podemos recordar, el sistema hospitalario de la seguridad social ha tenido muchos cuestionamientos, muchas dificultades. Las demandas crecientes es uno de los problemas que tiene que superarse porque se requiere de tecnología, se requiere de especialistas, de medicamentos. Es decir, el sistema de salud es un conjunto de complejidades que se unen y que no es fácil resolver. Pero ahora, digo, tenemos un hito histórico en la medicina ecuatoriana y con dos jóvenes profesionales de la salud. Yo quiero pedirle a la audiencia que tengan la bondad de creer que estamos hablando con dos médicos especialistas que acaban de hacer un trasplante de pulmones. ¿Cómo le llaman, doctora? Esta cosa es un doble trasplante, ¿no? Lo cual demanda mayor complejidad. Está con nosotros el Dr. Darío Guamán, que es el médico cirujano, y el Dr. Edi Somoya, dos especialistas ecuatorianos que realmente, esto sí, como les decía al empezar el programa, esto sí es una cirugía mayor, esto no es un cuento, ¿no? Es un trasplante de pulmones. Esta es una cosa que demanda un gran conocimiento, una experiencia y ahora tenemos una experiencia exitosa. Bienvenidos, doctor. Cuéntenos, Dr. Guamán, ¿qué condiciones existen? Porque en el Hospital del Seguro necesitamos, como le decía, de especialistas, tecnología, y una serie de aspectos que tienen que concluir para ser posible, porque si no una cirugía de esta naturaleza no es que se la pueda hacer en cualquier lugar y así apresuradamente. Cuéntenos entonces, ¿cuál es esta nueva etapa que está viviendo el Hospital Carlos Andrade Marín? Ok. Buenas noches a todos. Bueno, le comento un poco de la historia del programa de trasplante de pulmón. Aproximadamente hace cuatro años nació el proyecto del trasplante que se intentaba realizar aquí en la ciudad de Quito. Un personal fue capacitado en España, dentro de ellos estuvo el doctor Moya, que se fueron a capacitar durante dos meses en el Hospital de Madrid, en el Hospital Puerta del Hierro, donde estuvieron durante dos meses capacitándose, enrenándose en relación todo lo que es de trasplante de pulmón con un equipo multidisciplinar que va desde anestesiólogos, médicos intensivistas, rehabilitador pulmonar, médico patólogo. Es un sinnúmero de médicos que están incluidos en el programa. Después de eso vino otra etapa que fue enrenar al personal después de que ellos regresaron al hospital. Y después en este trayecto de unos dos años, o más o menos aproximadamente, se implementó también la estructura. Aparte del personal que ya teníamos, que es altamente cualificado, se implementó al hospital de algunos requerimientos que necesitábamos. Dentro de eso necesitábamos medicamentos, cierta tecnología, que al final de este año hemos tenido. Desde el año pasado teníamos ya casi toda la implementación que se necesita una tecnología de punta. Es decir, doctor Guamag, la primera fase fue preparar y con el auspicio del propio hospital, mandar a la gente a que se especialice en centros médicos. Porque esto de los trasplantes en otros países ya viene desde hace algunos años atrás. Esto significaría que estábamos un poco retrasados. Sí, generalmente los programas de trasplantes se vienen desarrollando en países de primer mundo, en países desarrollados necesitan que sean hospitales de alto nivel con personal altamente cualificado. Entonces, lo que nos ha incluido dentro de este programa que ha permitido que el personal que está trabajando con nosotros sea un personal altamente cualificado y con los estándares necesarios. Nosotros después de los dos años que ha tardado este entrenamiento y la adquisición del material necesario, también hemos cumplido los requisitos del instituto que norman los trasplantes, que es la INDOT. Entonces, nosotros este año nos acreditamos en el mes de marzo, obtuvimos la acreditación para realizar trasplantes de pulmonar. Esto cumpliendo los requisitos que son de un estándar muy alto. Desde luego. Entonces, hemos logrado la acreditación y después entramos a otro proceso que era ya buscar en sí un donante óptimo. Generalmente eso también nos ha dado. Esta es otra fase. Es decir, hasta ahora tenemos, digamos, dos etapas. La preparación de un gran equipo de médicos, cirujanos, ayudantes y luego la incorporación de tecnología porque solo con la especialización y nuevas herramientas, ¿cómo se puede proceder? Le damos la bienvenida al doctor Edison Moya. Cuéntenos usted, doctor Moya, ¿cómo vivió su experiencia de especialización afuera? Usted estuvo en Chile, doctor, especializándose. Sí, muy buenas noches. Sí, bueno, yo en el año 2000 viajé a Chile. Me especialicé en cirugía general. Posteriormente hice cirugía torácica en el Instituto Nacional del Tórax en Santiago de Chile. Yo estuve un año haciendo trasplante pulmonar en la clínica Las Condes. En Chile, desde el año de 1998, ya se viene haciendo el trasplante pulmonar. Se hacía en la clínica Las Condes. Actualmente existen, aparte de este centro, existen tres más que hacen trasplante pulmonar allá. Posteriormente, al cumplir casi 10 años de estar allá, decidí volver a mi país con un anhelo de fortalecer el área de cirugía torácica, que es un área de cirugía de alta complejidad. Posteriormente, me dieron la oportunidad de ingresar al Hospital Andrade Marín, el doctor Poveda, y en conjunto fuimos madurando la idea de hacer un trasplante. Porque ya en el año 2011, yo conocí algunos casos de personas bastante jóvenes que lamentablemente no había bien el programa y al final fallecieron. Pero ahí no hay alternativas, ¿no? No hay. O es el trasplante o las personas están cuando van a morirse. Por eso ustedes están preparados para salvar vidas. Pero, el doctor Guamán y el doctor Moya, usted en España, donde fue su especialización, ¿qué condiciones favorables y diferentes había con lo que cuenta actualmente el Hospital Andrade Marín? Bueno, en relación a tecnología y equipamiento, disponemos lo mismo que se dispone allá el personal. Es una gran noticia saber que existen las mismas condiciones tecnológicas. Hay que recuperar la fe en nuestros hospitales y en nuestros médicos. Y el personal es un personal altamente cualificado que tenemos en el Hospital Carlos Andrade Marín. Cabe recalcar que es la unidad de cuidados intensivos más grande del país con el personal más altamente cualificado. Entonces, lo que ha ayudado también, ha ayudado a este proceso. Y en relación, sí hay una diferencia muy grande. Es una diferencia muy abismal. En países desarrollados, he tenido la suerte de realizar pasantías en Austria, en Alemania y en España mismo. Entonces, en relación al trasplante. Entonces, veo una diferencia muy, muy marcada por el tipo de donantes que se tiene allá. Los donantes que se obtienen son generalmente de donantes de 50, 60 años. Y los receptores que van a recibir los órganos son pacientes también de un deterioro muy avanzado y también de edad muy avanzada. Eso cambia en relación a América Latina, donde la media de trasplantes son 30, 40 años. En cambio, a nivel de Europa, la media de trasplantes está en 50, 55 años. Vamos a volver sobre este tema. Doctor Guamán, ¿cómo es su experiencia en Chile? Porque usted estuvo en una clínica privada que es de las más reconocidas de Chile. Gracias. Y entonces, esto hace suponer que disponen de la tecnología de punta. ¿Cómo ve las diferencias entre Chile y Ecuador? Bueno, un pequeño paréntesis entre... Yo he tenido la oportunidad de también estar en España, de estar en Argentina, en la Fundación Favaloro, que también es una institución privada. Favaloro, claro. Y en relación a lo que se puede decir antes, a lo que ahora está el Seguro Social, con todo el apoyo que se ha recibido, no existe mucha la diferencia. A lo mejor son mínimas cosas, pero un quirófano del Hospital Puerta del Hierro o de la Fundación Favaloro es igual de capaz de hacer cosas que el Hospital Andra de Mayo. La mayor audacia es la que la pone cada personal de tratar de, con todos los recursos, con todas las falencias, con todas las vicisitudes que se vivan, lograr la meta deseada. Y eso es lo que se ha hecho. Bueno, esta es una extraordinaria noticia, saber que tenemos las condiciones tecnológicas, los médicos especializados para hacer estas cirugías de alta tecnología, de alta especialización. Pero quizá la diferencia que nos acaba de señalar el doctor Guamán es de que en nuestro medio la población que demanda de trasplantes es más joven, a diferencia en Europa, en donde es de mayor edad. Y a su vez, y el otro problema que quiero entender es de que no existe una tradición de donación. No estamos acostumbrados. Estos son los dos factores que usted podría caracterizar como problemáticos de nuestro medio. Doctor Guamán, tenga la bondad. Sí, yo tuve la suerte de formarme en España. España es el país caracterizado por el país que más donantes por millón de habitantes tiene. ¿Cuántos más o menos? ¿Usted tiene estadísticas? 6.7, creo que es. 6.7. ¿Y cuál es nuestra estadística? Es muy baja, está en 1.6, creo que es. Una enorme diferencia. Pero también esa es una información un poco sedgada porque el hospital Carlos Aron Rae Marín es el hospital que más donantes tiene actualmente. Entonces, en este año, creo que ya llevamos como 30 donantes. Nos queda todavía un resto de año. Entonces, la efectividad de la donación se mide por la cantidad de donantes que puede tener un hospital. Entonces, eso también es un punto a favor del hospital Carlos Aron Rae Marín, que tiene la mayor cantidad de donantes. Claro, porque si disponemos de los médicos especializados, de la tecnología, las condiciones hospitalarias, pero si no hay donantes, no hay forma de... Sí, eso es una parte importante porque sin donantes no hay trasplantes. O sea, si no hubiera la donación, no se podrían llegar a cabo estas cirugías. ¿Cómo lograr, doctor Moya, el que la ciudadanía se concientice de que es necesario complementar el sistema con las donaciones? ¿Cómo es su experiencia, doctor Moya? Bueno, primero yo soy donante y eso lo sabe toda mi familia porque uno puede poner en la cédula soy donante, pero el rato de que a uno le declaren muerte cerebral, la familia puede decidir no donar y eso en la ley lo permite. Entonces, primero, todos somos, según la ley, donantes universales, pero al final, cuando ya se declara la muerte cerebral, hay que tener la convicción de la familia de poder donar porque a través de esos órganos vamos a dar vida a otra persona. que sus órganos por A o B circunstancias llegaron a una funcionalmente a la etapa final y si se puede cambiar ese órgano va a tener una vida con una calidad de vida muy buena y va a tener muchos años más de vida porque un paciente que entra a un programa de trasplante tiene entre 18 y 24 meses máximo de vida porque no se hace el ingreso de un paciente que tiene 4 o 5 años de sobrevida, no, un paciente que a corto plazo tiene su final de su vida y además de eso tiene una calidad de vida bastante pobre. Claro, se va deteriorando las condiciones, se va afectando, es decir, sin oxígeno, nadie vive, nadie puede vivir, ¿no es cierto? Entonces, si ya existen estas condiciones, después habrá que mirar la compatibilidad entre el donante y el receptor de la donación, ¿cómo tiene que hacerse esta evaluación, doctor Guamán? Bueno, los pacientes que son subsidiarios de recibir un trasplante son sometidos primero a una, a una, a una evaluación muy minuciosa, después de ser sometidos a esta evaluación son presentados a un comité, cuando después de esta evaluación por el comité se decide si entra o no a la fase de evaluación para incluirlo en una lista de espera, después que el paciente es incluido en una lista de espera, nosotros esperamos un donante óptimo cuando nos oferta un órgano de INDOT, entonces cuando el INDOT nos oferta un órgano nosotros tenemos que ver en la lista de espera qué receptor es compatible con este donante, entonces tenemos varios parámetros, generalmente nosotros los más importantes que utilizamos es el grupo sanguíneo y los diámetros pulmonares, entonces si encontramos un donante que cumpla esas características relacionadas a los diámetros del grupo sanguíneo y otras que son más específicas es a la integridad del pulmón, que sea un pulmón que sea muy óptimo, que esté muy bien cuidado y que oxigene muy bien, entonces procedemos a ver, a relacionarlo con el paciente que tenemos en la lista de espera y se le asigna ese órgano, ese receptor, sí, pero nosotros tenemos en cuenta el grupo sanguíneo y la integridad del pulmón. Es decir, esta evaluación tiene que ser muy minuciosa para establecer la compatibilidad, pero usted nos decía, doctor Moya, también que es indispensable que la muerte sea cerebral, es decir, que de alguna manera esté con vida la persona y que su muerte sea solo del cerebro y el resto del organismo todavía está con vida, ¿verdad? ¿a qué responde? ¿por qué? ¿cuál es la racionalidad médica para optar por esta alternativa de la muerte cerebral? Bueno, muerte cerebral quiere decir casi como una desconexión de la función del cerebro con el resto del organismo, o sea, el cerebro ya no responde a los estímulos, sino que el resto de órganos están funcionando y si se les da el apoyo suficiente se puede mantener la integridad del órgano, en nuestro caso el pulmón, que es un órgano bastante lávil, que si uno le pone para tratar de mantener los otros órganos un poco más de líquido o les resta líquido, el pulmón se afecta muy fácilmente y de hecho la capacidad de obtención de los órganos del 100% que se oferta un 80% son riñones, un 60%, 50% serán hígado, un 20% son efectivos los pulmones y un 15% el corazón, entonces del 100% que se oferta de donantes de muerte cerebral apenas el 20% o el 15% llegan a ser óptimos para la implantación. Es menos del 20%, máximo el 20%. Máximo el 20%. Estamos con el doctor Darío Guamán y el doctor Edison Moya, dos cirujanos que acaban de escribir un hito histórico en la medicina ecuatoriana al hacer un trasplante de los dos pulmones de una persona, este es un hecho que marca una nueva etapa en el hospital Carlos Andrade Marín. Doctor Guamán, ¿cuánto tiempo dura una cirugía, esta cirugía mayor, cuánto tiempo más o menos y cuál sería el costo aproximado? Ya, a ver, generalmente el tiempo de cirugía es muy complejo decir porque cada paciente es un mundo diferente, pero aproximadamente cuando es un trasplante unipulmonar, esto quiere decir que solo se coloca un pulmón, dura aproximadamente entre 4 o 5 horas y no hay complicaciones. Y un bipulmonar llega de 8 a 10, 12 horas. Solo la cirugía del implante, a esta cirugía hay que sumarle el tiempo que es la cirugía de explante que es cuando se va a extraer los pulmones del mamá, que se suman unas 2 horas, 3 horas más. La duración de la cirugía que se realizó aquí aproximadamente duró 12 horas. Imagínense lo que es 12 horas de estar interviniendo en un cuerpo humano cortando venitas, piel, nervios, venas y extraer dos órganos vitales del cuerpo y poner otro. Mientras ocurre la sacral retirada y me imagino que le ponen unos equipos que le dan, mantienen la circulación y el oxígeno. El trasplante que nosotros hicimos actualmente en el mundo se hace el trasplante bipulmonar es trasplante bipulmonar secuencial. Lo que se hace primero se extrae el pulmón que está más afectado, se extrae del cuerpo del receptor se lo saca y se implanta el nuevo pulmón. Después se procede a hacer lo mismo pero en el lado contralateral se saca el pulmón ya que está menos afectado pero en ese momento es la parte más crítica y la más difícil porque el pulmón puede ser que no se acople muy bien al receptor. No funciona a plenitud porque está en un proceso de adaptación. Está en un proceso de adaptación e incluso hay veces que el pulmón no arranca y no funciona y hay que meterlo a lo que usted decía se llama una máquina de circulación de nuestra corpórea que es como un corazón artificial que suple las funciones de oxigenación y de perfusión entonces se implanta el otro pulmón. Por suerte nosotros lo que hicimos fue un resplante bipulmular secuencial no tuvimos mucha mucha repercusión la paciente nos ayudó mucho. Es una paciente mujer joven que da de aproximadamente 30 años extremadamente joven y en relación a los costos a los que nos preguntaban nosotros hasta ahora llevamos el cálculo de los gastos que hemos tenido hasta ahora y son 30 mil dólares aproximadamente. Es decir además de que ustedes hacen una proeza los costos son realmente bajos porque en la región de la información que se conoce los costos son mucho más altos y que hablaron del primer mundo en Europa una operación de estas más o menos está calculada en el orden de los 130 mil dólares y ustedes nos hablan de 30 mil entonces la diferencia es a lo que ¿qué es lo que hace que se reduzcan tanto los costos? Primero que el programa está en un sistema de salud pública estamos amparados por el sistema de seguridad social entonces eso abarata mucho más los costos a nivel de Latinoamérica todos los programas de trasplante la mayoría están en sistemas privados eso es lo que eleva el costo claro eleva mucho más los costos porque se tiene que pagar el personal que labore en estas instituciones gana tres o cuatro veces más de lo que ganamos nosotros aquí en la institución pública pero es una labor que nosotros la hacemos por compromiso social y por el que nos gusta esta es la nueva es la nueva mística de los médicos ecuatorianos después de tanto sacrificio de la especialización están comprometidos y decididos a salvar vidas a bajo costo realmente claro si hay una diferencia abismal incluso dentro de Latinoamérica en un programa de trasplante de pulmón a nivel privado a diferencia del primer mundo también hay diferencias abismales puede llegar a costar 500 mil o un millón de dólares un trasplante de pulmón es decir para un ciudadano común y corriente una persona de la clase media simplemente está condenado a morir porque por más condiciones tecnológicas médicos especializados tener medio millón de dólares para hacerte una cirugía de esa naturaleza es imposible doctor Moya una cosa que nos planteaba el doctor Guamani que me parece curioso es que en América Latina y concretamente en nuestro país la población que demanda de trasplantes es más joven ¿a qué podría obedecer esta situación? bueno en el primer mundo se trasplanta la causa es el emfisema pulmonar y es secundario al tabaquismo ¿secundario? al tabaquismo ¿qué significa secundario? o sea posterior a la gente que fuma muchos años mucha cantidad del pulmón se afecta ya esta es la primera causa esa es la primera pero la gente joven acá en nuestro país ¿cómo el tabaquismo a los 30 años? no, no, no es que en cambio aquí estamos viendo que hasta ahora no son muchos los pacientes son pocos es que existe una tendencia a tener una fibrosis pulmonar o sea una intersticiopatía pero eso es otro tipo de enfermedad otro tipo de afectación pulmonar los quistes pulmonares o la fibrosis pulmonar que llevan más tempranamente al trasplante a diferencia de lo que es el tabaquismo y la epoc ¿esto es congénito o obedece a alguna causalidad que precipita la fibrosis? los quistes la enfermedad fibroquística es congénita afecta pulmones a veces afecta a hígado a páncreas y a liñón entonces a veces esos son pacientes que pueden requerir incluso un trasplante multiorgánico y la fibrosis de la pulmonar de la intersticiopatía es secundaria a alteraciones autoinmunes en la mayoría o sea que el mismo organismo hace defensas contra el órgano en este caso el pulmón y eso se está viendo en pacientes más temprano que en los pacientes del primer mundo digamos pero también hay que señalar algo que los pacientes los donantes de la región y mucho más acá en Ecuador son jóvenes porque hay más accidente de tránsito hay más violencia civil en la cual se agrede mucho a la cabeza obviamente motociclistas que en estado etílico o van a mucha velocidad tienen accidentes son las más jóvenes también el donante estas son que contradicciones estamos con el doctor Darío Guamán y Edison Moya dos cirujanos que acaban de hacer un trasplante en el hospital Carlos Andrade Marín para finalizar quisiera preguntarles doctor ustedes están salvando vidas con los trasplantes pero como evitar llegar a estos momentos extremos para cuidar los pulmones y evitar que se vean obligados a esta cirugía extrema para evitar necesitamos un sistema de salud un poco más amplio que pueda cubrir y también diagnosticar más temprano las enfermedades pero en relación a los trasplantes es muy difícil también tener esta relación causa porque generalmente la última opción de tratamiento en algunas enfermedades solo es el trasplante por más que se se intente con tratamientos de última tecnología o tratamientos de punta generalmente el trasplante es la última opción que se le da a un paciente en una fase terminal de su enfermedad sea de cualquier tipo de órgano cardíaco hepático o renal entonces algo de prevención lo único que se puede prevenir es en relación al tabaquismo el hecho de fumar mucho si produce un daño irreversible al pulmón que puede terminar un trasplante pero hay muchas más patologías que ya no son son de difícil control que el único tratamiento es que se va a terminar el tabaquismo y las otras ya son patologías patologías son muy complejas de un manejo muy muy complejo aparte de multidisciplinar pero hay veces que ya se agota el tratamiento para estas enfermedades y se debe terminar un trasplante ¿qué recomendaciones tiene usted doctor ¿qué le puede decir? o sea como llegar a prevenir un trasplante es muy difícil porque no sabemos en qué momento de la vida nos puede dar una cierta enfermedad que afecta demasiado severamente al pulmón y muy rápidamente tratar de mantener un esquema de salud pública tanto por el seguro social como por el ministerio en donde se logre tener la la facilidad de derivación en centros especializados cuando uno tenga la sospecha no esperar tener ya la confirmación diagnóstica sino solo la sospecha a los médicos internistas neumólogos provincias que si tienen la sospecha en bien para tratar de tener un diagnóstico y darle un tratamiento más agresivo o más dirigido hacia la enfermedad y si bueno llega lamentablemente a tener la indicación de trasplante tratar de llegar en la manera más óptima al momento del trasplante Doctor Huamán Doctor Moya queremos agradecerles felicitarles por el éxito que ustedes han tenido en esta cirugía de los dos pulmones de una joven mujer que está marcando una nueva etapa del hospital del seguro social yo creo que la ciudadanía debe agradecerles por su dedicación por ese profesionalismo con el que están actuando muchísimas gracias doctor bueno solo una pequeña clas estamos los dos pero somos un equipo un gran equipo un equipo de más 50 personas 50 personas por favor están acreditados 25 pero dentro cuando se activa un operativo de trasplante son muchas más personas emergenciólogos enfermeras esto hace mucho más meritorio lo que están en el hospital es un logro institucional y también de la salud pública muchísimas gracias muchas gracias las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos telesucesos canal 29 UHF presentó panorama política interna y asuntos internacionales abordados por especialistas jefes de misiones diplomáticas organismos internacionales y expertos en temas de la comunicación política nacional e internacional con la conducción del doctor Edgar Jaramillo